¡Piedra, pecho y trabajo! ¡Vamos! Hoy nos encontramos familia para celebrar, para festejar, para agradecer cinco años de historia del Hogar de Cristo de San José. Ayer cerramos la noche de nuestro Hogar de Cristo con más de 800 personas organizadas en pequeñas familias. Muchos de esos pibes y esas pibas que se pusieron de pie están en el interior del país como punta de lanza abriendo un camino de esperanza. A quien hoy les damos un gran y fuerte aplauso. ¡Que viva la familia grande del Hogar de Cristo! Buenos días familia. Bueno, voy a compartir algo que muchos y muchas ya intuyeron, que ya saben y que es casi como una obviedad. Yo ahora sí a fin de año tenía que resolver qué iba a hacer de mi vida. Y la primera decisión que tomé fue que me iba a quedar acá, a vivir, en este barrio hermoso. Porque, bueno, porque todos estos barrios me recibieron re bien, con mucho cariño. Yo me sentí muy querido en poco tiempo. Y para mí ahí latió el corazón enseguidita nomás. ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal!